El amor y el dolor van de la mano y el dólar y la ambición va sola sin gente La muerte va con la vida, masticando una brida fuerte, no vendo a nadie por nada Nada altera mi fidelidad, a los que quiero, en esta locura de zombies que comen suero Mi bravura tritura mi cordura, ojos nos vigilan desde la espesura con furia Cuando, nado sin ver el fondo, mi mami me advertía que no fuera por lo hondo Por mi gente me afano, como ese tabano por picarme y extraerme todo Eso me mata, no sabes si aún así lo haces y te la suda, ¿verdad? Madre en guerra fría, son las caricias que des y lo que claves y lo que te claven Todo lleno de claves Siento que nada me frena, mi sangre recorre cada vena Todo merece la pena, sudo cuando pienso en ella Cierra los ojos, cuenta hasta 100 y mira, a ver si encuentras algo Suspira por alguien que no está o cuida a todos los que te guardan ahora Moscas se espantan cuando fumo, tengo un duro y quiero comprar tanto El viento se lleva y trae lo que quiere y cuando quiere Gente que me quiere, odia gente que me quiere Otra que estaba viva, se vuelve títera y se muere Y te hiere y te da pena Yo vivo gastando suela, soy feliz con poco Solo creo en lo que toco Mi rap es orgánico y su alcance es grande Es denso, es espeso y respira Sé que nada espera, por eso Tengo solo lo importante siempre en mi mira Siento que nada me frena Mi sangre recorre cada vena Todo merece la pena Sudo o no pienso en ella Todo lo que tengo es mi familia, Fren Huesos, sangre, tejido y piel se mezclan Sube el volumen Que el tiempo es un fármaco y todos duermen Colegas que siempre estuvieron aquí se desplazan Omnívoros ahora pasen La amistad es como las plantas Si las riegas crecen, si no mueren A veces enferma La carcos mudan Cosas que hago a diario no me ayudan Entre cabrones que sudan de todo Que rumian lo que tú les has dado A veces tantas mierdas me cansan Y tú eres tan Todo es contradicción Solo entiendo un río que discurre Entre piedras y vegetación Todo es pasión al primer toque En mi prisión solo hay un barrote Siento que nada me frena Mi sangre recorre cada vena Todo merece la pena Sudo cuando pienso en ella Mi sangre recorre cada vena Todo merece la pena Todo merece la pena Siento que nada me frena Mi sangre recorre cada vena Regando mis órganos Impulsándolos Impulsándolos Pulsándolos ¡Pulsándolos!